Miro para el cielo, me mira la gente, para ellos yo soy diferente Los gritos rebotan, la vida de frente, la pelota me grita, te toca Las piernas me ruegan que no, pero el alma me ordena que sí La vida es así, y si voy a morir, moriré de primero Sabiendo que soy un guerrero, mis padres me dieron la raza y la vida ¿Qué pasa? No pienso perder en mi casa, yo corro adelante El cronómetro corre de 90 a 0, no importa, yo sé lo que quiero Persigo el balón con las manos en el corazón Asustado me mira el portero, las manos al sol y en mi pierna no impacto certero Sube la mano y grita gol Sube la mano y grita gol Sube la música que llega, la fiesta se pone caliente, la casa está llena de gente Sigue bailando en el aire, se siente el ambiente Lleva las manos al sol, con el alma grita gol Sube la mano y 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 grita gol Miro para el cielo, me mira la gente, para el yo, yo soy diferente, los gritos rebotan, las luces de frente, la pelota me grita, te toca la mano y grita gol Las piernas pierdo, me ruegan que no, pero el alma me ordena que si, la vida es así Si voy a morir, moriré de primero sabiendo que soy un guerrero Mis padres me dieron la brasa y la vida que pasa, no pienso perder en mi casa Yo corro adelante, el cronómetro corre del 90 a 0, no importa, yo sé lo que quiero Yo quiero ganar y a la gente a poner a gritar Yo quiero ganar y a la gente a poner a gritar ¡Muy bien! ¡Viene Colombia, Dios mío! ¡Colombia! ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ No es mi culpa que yo juegue más por pareces, no es mi culpa que yo juegue más por pareces, no es mi culpa mami así nací, no es para y no te miento yo no sé perder, por aquí man, siempre ganó, ya me acostumbré. This is fly ball, baby, we're so tight We can't be ill dandy, we don't talk no shit We can give it all night if you'd like Fuck you man, siempre ganó ya me acostumbré